Hola niños, ¿cómo están? Hola familias, un saludo enorme para allá de sus casas. Yo soy Miss Alexia y vengo con ustedes para hacer la clase de Cross Kids. ¿Están listos para empezar nuestra súper, súper mega clase? Pues entonces ven conmigo porque vamos a empezar con un calentamiento súper divertido y diferente, ¿ok? Yo necesito que tú repitas después de mí porque esta canción nos va a ayudar a calentar todo, 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 todo nuestro cuerpo, ¿ok? ¿Estás listo? Repite después de mí, que no se te olvide. Venga, un día Miss Alexia a la escuela fue, reunió a todos los niños a su alrededor. ¿Y qué crees que dijo? El león está enojado, un rugido va a lanzar. No os preocupéis que los animales llegarán y están los cocodrilos y el orangután, la pequeña serpiente y el águila real. El topo, el elefante, no falta ninguno, tan solo nos se ve a los dos micos, a los dos micos. ¿Te la aprendiste? Venga, ahora lo vamos a hacer juntos y más rápido, ¿ok? Tres, dos, uno y empezamos. Un día Miss Alexia a la escuela fue, reunió a todos los niños a su alrededor. ¿Y qué crees que dijo? El león está enojado, un rugido va a lanzar. No os preocupéis que los animales llegarán y están los cocodrilos y el orangután, la pequeña serpiente y el águila real. El topo, el elefante, no falta ninguno, tan solo nos se ve a los dos micos, a los dos micos. ¡Eso es! ¿Ya viste? Es muy divertido calentar con canciones, pero ahora nos tenemos que mover un poco más. Así que, venga, vamos a hacer un poco de ejercicio con mi cubo mágico. Yo sé que ya has visto este cubo mágico alguna vez. Está lleno de colores, ¿ok? Muchos colores. Cada color va a ser un ejercicio. ¿Va que va? Entonces, yo lo voy a girar y te voy a decir el ejercicio que va a ser. Después lo vamos a volver a girar y tú te tienes que acordar qué ejercicio es. ¿Listo? Venga, vamos a lanzarlo. Acompáñame. ¡Eso es! ¿Qué color crees que cayó? ¡El color rosa! El color rosa son saltos de rana. Salta conmigo. Diez brincos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Ayúdame a lanzarlo! ¡Eso! Color amarillo. Eso es. El color amarillo son gusanitos. ¿Cómo son los gusanitos? Vas a bajar, bajar, bajar. Vas a subir, subir, subir. Así conmigo. Eso. Bajamos y subimos. Otra vez. Bajamos y subimos. Eso. Venga, tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. ¡Eso es! ¡Excelente! Vamos a girar nuestro cubo mágico. ¡Fum! Y cayó color naranja. ¿Qué crees que es el naranja? ¡Facilísimo! Vamos a correr como Flash. ¡Rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Eso es. Giramos nuestro cubo mágico. ¡Rojo! El color rojo. El color rojo es equilibrio. Nos vamos a parar con un pie y luego con el otro pie. Aquí. Equilibrio. Uno, dos. No te caigas. Tres, cuatro, cinco. No te caigas. Seis, siete, ocho, nueve. Cambia de pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Eso. Tienes muy buen equilibrio. ¡Excelente! Venga, lancémoslo. Color rosa. ¿Te acuerdas qué era el color rosa? ¿Saltos de qué? Saltos de rana. Brinca conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Una más! ¡Venga! Color verde. Este color no había salido, ¿cierto? Jumping jacks. Color verde. Jumping jacks. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Excelente! ¡Muy bien! Lo estás haciendo excelente. Estos ejercicios que hicimos, tú los vas a repetir varias veces hasta que estés agotado. Súper cansado y ya no te puedas mover. ¿Ok? Tú los puedes repetir tres veces, cuatro veces, cinco veces y ¿por qué no diez veces? Es muy fácil y es muy divertido. Y acuérdate de calentar, siempre lo puedes hacer con la canción que te dije o moviendo todo tu cuerpo. ¿Va? Y al final tenemos que estirar, pero primero acompáñame. Inhala, toma aire. Exhala, suelta tu aire. Otra vez, inhala, toma aire. Exhala, suelta tu aire. ¡Eso es! Y ahora sí, estira bracito. ¡Excelente! Cambia de brazo. ¡Súper! Ahora tu brazo llévalo atrás. Atrás, aquí. Y jala contra otro bracito. ¡Excelente! Cambia de brazo. ¡Bien! ¡Tos! Al frente, estírate, estírate bajando tu espalda derechita, derechita. Atrás. ¡Más! ¡Eso! Abraza tu pierna. ¡Equilibrio! ¡Ojo! Si te caes como yo, sostente de alguna barda. ¿Ok? Sostente y vas a poder estar sin caerte. Cambia de pierna. ¡Eso! Aquí. Sin caernos. ¡Equilibrio! Piernita hacia atrás. ¡Eso! Ahora la otra. ¡Excelente! ¡Muy bien! Toca el suelo sin doblar tus rodillas. Lo más abajo que puedas. Baja. Arriba. Toma aire. Suelta tu aire. Toma aire. Y suelta tu aire. ¡Excelente! Lo hiciste súper bien. ¿Verdad que es muy divertido hacerlo? Yo sé que sí. Entonces, venga, vamos a hacer ejercicio. ¿Va? Te mando un saludo enorme. Te extrañamos muchísimo. Así que, venga. Haz ejercicio en tu casa y recuerda que estamos contigo. Ayúdame a compartirlo. Adiós. Adiós.